Espíritu Santo, nos esta mañana, esta mañana nos ponga esa atención que nosotros necesitamos. Espíritu Santo, yo te suplico en este momento a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, Tú que vives en cada uno de ellos, yo te suplico, Señor, que te pongas de pie, Señor, y que a través de sus manos y sus pies, sus labios y todo su ser, Señor, Tú ten testimonio de que Cristo Jesús vive dentro de cada uno de nosotros. Dios está aquí, Dios está aquí, qué hermoso es, en lo prometido donde hay dos o tres, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mi corazón, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mi corazón, vamos a ser juntas, juntos, tres respiraciones profundas para nosotros aspirar el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo penetre a cada célula de nuestro ser. Una, dos y tres. Llevamos fuera. Nuevamente, tomamos esa bocanada del Espíritu Santo. y sale afuera lo que no debe de estar. Nuevamente. Sale afuera lo que no debe de estar. Y vamos a hacer lo que hizo Job en este momento. En la molestia, el dolor, la preocupación, lo que ustedes traigan, pónganse su mano en esa parte donde sientan dolor, sientan penas, sientan angustia, pónganse su mano, su mano derecha. Donde ustedes sientan ese dolor, donde sientan esa angustia, si la sienten en la boca del estómago, si la sienten en el corazón, si la sienten en la mente, donde ustedes la sientan, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, repitan un punto conmigo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hecho fuera esto que me molesta, lo pongo en el infinito y lo deposito en la nada. Levanten su brazo y suéltelo ahí en la nada. Suéltelo. Suéltelo en eso que le estaba molestando, eso que le estaba preocupando. Nos sentamos. En este momento vamos a iniciar un, como decía el Padre de Marajas, tenemos nosotros una arma muy poderosa que es que es el Santo Rosario. El Santo Rosario poderoso que tenemos nosotros, que en cada María, en cada Padre nuestro, estamos nosotros repitiendo pura palabra del Señor, pura palabra del Señor. Y entre más repitamos la palabra del Señor, más se va llenando nuestras células de todo nuestro ser. Vamos a repetir todos juntos. proclama mi alma la grandeza del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alega en Dios mi Salvador. Y mi espíritu se alega en Dios mi Salvador. fíjense esta, en Lucas 1, 49, fíjense lo que van a repetir y lo que se van a guardar ustedes en su corazón a partir de este momento y para siempre. Yo pido al Señor, pido al Señor y luego al Señor en este momento que esa promesa sea la realidad en cada uno de ustedes. es el versículo 41. Yo perdón, el 40. Y repetimos todos. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Esta palabra quiero que la guarden ustedes muy celosamente y se abrazan a ella, ¿eh? Otra vez repetimos. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Porque al salir ustedes de este retiro van a contarse a sus familiares. El Poderoso ha hecho cosas grandes por mí. Repitamos con fuerza. El Poderoso ha hecho cosas grandes por mí. Santo es su nombre. ¡Adiós! Si traen su rosario lo sacamos. Si no, como decía una hermanita, el Señor nos ha dado diez dedos. Para que no pongamos el rosario nosotros aquí con la manita, con las manitas. Si andan en el camión, si andan en el super, más acuérdense, saquen sus manitas y empiecen el rosario. En cada en cada velo allá que digan, en la primer, con el primer grupo de los santos ángeles, yo te la hago, ya, Dios es a la María, en la gracia. Con el segundo grupo de los ángeles, sánchez, te la hago y sigue con las aves marías. Pero ahorita traemos todo el rosario. ¿Qué bueno? Iniciamos el santo rosario para ponernos en la presencia de la Santísima Virgen María Nuestra Dulce y Santa Madre. Qué mejor que nuestro retiro esté cubierto, esté envuelto, envuelto en las aves marías, envuelto en la protección divina de la Santísima Virgen María. Donde se reza el santo rosario, la Virgen María se hace presente. Sus gracias y sus bendiciones descienden a cada uno de nosotros. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lentos, calmaditos, no vamos a ir corriendo, porque acuérdense que el que corre se puede caer. Vamos a hacerlo por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón en este momento al Señor para poder nosotros meternos en esos misterios santos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. hoy vamos a considerar los misterios gloriosos. Primer misterio es la resurrección del Señor, pero para ello pedimos perdón al Señor de todo corazón de lo que nosotros hayamos hecho, lo que hayamos dejado de hacer, pedimos en este momento. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor nuestro, me pesa de todo corazón el haberte ofendido. Yo quiero y propongo firmemente no volver a pecar más, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme, cumplir la penitencia que me deje impuesta y por mis culpas ofrezco mi vida, mis obras, mi trabajo en preparación de todo lo que te he ofendido. Confío en tu misericordia, en tu bondad infinita, que me perdoarás y que me darás la gracia para enmendarme y perseverar hasta el último instante y fin de mi vida y de mi muerte. Amén. Bendice Señor mis labios. Bendice. Primero misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Madre Santísima, venimos a poner en tus manos divinas y en tu corazón de madre a cada una de nuestras familias. Te pedimos por nuestra unidad familiar que sea creciente el amor entre nosotros y que aprendamos cada día a saber amarnos como Jesús nos ha amado, pero sobre todo a ser los merecedores les deseamos que Dios viene amarnos sobre todas las cosas tanto como Él nos merece. Si a uno de ustedes gusta pasar a rezar el primer misterio para honrar a la Santísima Virgen María, puede ser. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro Padre cada día que perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los hijos de Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve María, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amén, amén, la Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, ser la salvación de nuestra salva. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Segundo misterio, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En este segundo misterio, Madre Santísima, venimos a poner en tu corazón de madre a cada uno de nuestros hermanos enfermos. Tú conoces, Señora, de todo lo que adolecemos, tanto de cuerpo, de mente y de espíritu. Bendícelo, Madre, y ruega por nosotros. Otra persona que quiere pasar a llenarse de la presencia de la Santísima Miqui María. Y acá, acá viene ella. Todos, Padre, la Iglesia, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos todo el gusto para nosotros. Damos todo el pánico de allí y perdón nuestras ofensas, así como también nosotros, pero no sabemos que nos ofenden. No nos dejes cargar en la educación y no nos igualamos de todo el año. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del fruto de tu bien, Dios te salve, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del fruto del fruto del fruto del bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del fruto del fruto del bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del fruto del fruto del bien, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, amén. en el reino de los santos la gloria en los discípulos y sobre el cielo y sobre los hijos y sobre los santos la gloria de la gracia madre de la misericordia en la vida y en la muerte amara a tu gracia Señor en Jesús en todos los santos y no nos entero del cielo lleva al cielo a todas las abrazas socorre especialmente a las más necesitadas que tu divina misericordia así sea pido a la Santísima Virgen María que te conceda eso que tu estás pidiendo hace días gracias 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 agradecer a la Virgen María y a Dios por permitirme estar este día aquí con todos ustedes y te ruego madre que me concedas eso que te he estado pidiendo hace hace mucho tiempo te pido por mi familia por la unión de mi familia en especial por mis hijos tú conoces tú conoces todas mis necesidades y conoces todas mis inquietudes y mis preocupaciones no he visto quizá la respuesta en el tiempo en que yo quisiera pero pero he estado confiando en ti y te pido que escuches todas mis oraciones y que en esas noches de lágrimas señora me consueles amén la mirada de la Virgen está sobre ti y todos decimos te lo pedimos madre intercede a tu hijo por esta hermana tercer misterio la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles miren nada más que misterio tan hermoso le tocó le dimos el Espíritu Santo se derrame nuevamente en cada uno de nosotros en nuestras familias sobre todo en los padres y en las madres para que pueda llevar a sus hijos por el camino del bien para que el Espíritu Santo ponga en cada uno de ustedes la palabra justa y oportuna que el hermano más necesitado necesita tanto de su hogar como de sus familiares este tercer misterio madre ponernos en tus manos en tu corazón de madre a cada una de tus hijas estamos aquí presentes en nuestros familiares y amigos también a cada uno de estos santos varones que han venido a escuchar tu palabra que se encuentran muy solos abandonados por el esposo o la esposa por los hijos por sus familias por los que han pasado por el desencanto de haberse enamorado y han sido decepcionados que llevan una tristeza muy grande en su corazón por aquellos que han perdido a sus hijos y no pueden resignarse porque su corazón madre santa ha sido traspasado por mi espada y luego como aquí te sucedió nos ponemos en tus manos madre santísima Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haznos voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro Padre cada día perdón nuestras ofrendas y también nosotros perdonamos a los que nos ofrecemos no nos dejes traer tentación y libres de tu mano amén Dios te salve María llámate de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llámate de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llámate de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llámate de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llámate de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llámate de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llámate de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llámate de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llámate de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo gloria al Padre ese honor bendito sea Señor alabado sea Señor gracias Señor gracias Señor en tu palabra dice Señor que nos hagamos como niños Señor yo, esta hija de mía se ha puesto ante tu madre como una niña como aquellas niñas que se desapareció la Santísima Virgen de Lucas así es el niño de Dios y quiero decirles otra cosa que la Santísima Virgen María la Virgen María de Isabel está aquí presente, presente en medio de nosotros si pudiéramos este de nuestros hermanos y tocaríamos a ella su vestido tocaríamos a ella su pelo tocaríamos a ella vestir en su mano con fe vestir en su mano con fe y tocarán ustedes ese vestido hermoso que lo que viene ella en la nada este día para esta reunión de ustedes ella como mujer viene a acompañarlas en este momento y a decirles no temas no estoy yo aquí que soy tu madre no están bajo mi regazo no están bajo mi protección es nada 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 lo que te pasa no temas yo estoy contigo esta mañana la Santísima Virgen María está aquí con nosotros bendita sea Madre del Señor bendita sea Madre del Señor otro misterio la ascensión rociera de la Santísima Virgen María dependido a Madre por los hombres y mujeres que han caído en el alcohol que han caído también en las bocas y están atrapados Madre Santa no pueden salir de los vicios necesitan de tu ayuda Madre de tu súplica Santo tu amadísimo Hijo para que vives sobre él una fuerza poderosa en su Santo Espíritu para que puedan destruir esos vicios que los tienen asolados no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora ruega por nosotros que somos pecadores que somos pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias bendita eres de gracias y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios ruega por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre de Dios ruega por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre de Dios ruega por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo bendita eres bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte Amén Gloria al Padre Sagrado Corazón de Jesús en vos confío Inmaculado Corazón de María cierra la salvación de la salvación bendito San José Amén la salvación la salvación y los que concedan el comiserio la coronación de la Santísima Virgen María como Reina y Señora del Cielo y de la Tierra En este Cristo, Madre Santa te pedimos por todos nuestros hijos y nuestras hijas te suplicamos Madre que te hagas cargo de cada uno de ellos para que no se nos pierdan por malos caminos envuelve a Dios Madre que sufrió en tu manto protector como envolviste a tu Hijo Jesús y lo llenaste de tus cuidados amorosos así que los confiamos a cada uno de nuestros amados y los que concedan Padre, el monstruo que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino danos a nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden bendito que te salve María y en la hora de la gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito que se nos despliega santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios de sangre María y en la hora de la gracia el Señor es contigo bendito que se nos despliega bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida en Jesús. Amén. Gracias. 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 Así sé. Amén. Pedimos por el Papa Francisco, por sus intenciones y su salud. Padre, no haces lo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Saludos a nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra madre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra madre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra madre. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra madre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Amén. 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 por las benditas almas del oratorio que no tienen aquí en la tierra quien ruegue por ellas Amén Amén Ahora los hermanos vamos a a pedir un homenaje a nuestra Madre Santísima con el permiso de nuestro Señor Jesucristo te rogamos Señor abraz tu cielo para que nuestra Madre con tu permiso para que nuestra Madre reciba este homenaje que le ofrecemos aquí en la tierra para que tu Santo Espíritu nos mueva para hacer este homenaje a ella que queremos ofrecer y en este homenaje va nuestra acción de gracias vamos ahorita a ponernos de pie para cantarle a la Santísima Virgen María para agradecerle con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo vamos a darle las gracias por tanta bendición que ella está consumiendo en este momento para cada uno de nosotros aquí presentes yo les aseguro que cada uno de nosotros no va a salir de aquí sin estas bendiciones yo les aseguro también que en este retiro la Virgen María va a estar pendiente de que ninguno de nosotros salgamos como entramos que ninguna de nosotras estemos caídas ya el Señor en esta mañana nos va a levantar levanta 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 bendito sea la pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan grandioso bello cuando las attarám ahí no 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 Gracias por ver el video 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 pero el Señor ha dado esa sanidad esta mañana en este tobillo bendito sea el Señor alabado sea a ver mis hermanos yo les pregunto sobre todo a todas las mujeres cuando su hijo pequeño ha lanzado delante de ustedes ha bailado como le dice uno, baila y nosotros hemos bailado una vez que nuestro pequeño bailó ante nosotros ¿qué es lo que hacemos? lo acogemos en los brazos y lo arrumamos en nuestro corazón y lo dejamos de besos así en esta mañana nuestra Madre Santísima a cada uno de los que hemos bailado delante de ella de los que hemos hecho exterminar ella misma nos abraza nos ha colmado de besos y en estos momentos cada uno de nosotros estamos en el corazón de nuestra Madre Santísima apapachados déjense apapachar déjense besar llenar de besos por ella déjense abrazar háganle su corazón y abandónense en esta Madre que tanto los habla y abandónense y abandónense y abandónense y abandónense y abandónense al Señor por sus dos hijos quiero decir que su oración ha sido escuchada y que tenía respuesta amén antes de que continúes mi hermano permítame nomás así como están por toda la gente que se quedó en su lugar por toda la gente que no pudo pasar o que no quiso pasar nosotros los vamos a invitar que ahí en su lugar cierren sus ojos escuchen este precioso canto y lo mediten acójalo en su corazón y sigan pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima para que le haga y les conceda lo que le están pidiendo cuantas veces siendo niño te resté con mis besos que decía que te amaba poco a poco con el tiempo gritándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me perdí o que vuelvo tu madre a recortar cuantas cosas diante tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar a regreso me servías una luz sonriendo desde lejos me esperabas en la mesa la comida un caliente y el mantel y tu abrazo es mi alegría de volver y tu abrazo es mi alegría de volver voy a volver tu madre a recortar cuantas cosas diante tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar aunque el hijo se alejara de lograr una madre siempre espera su regreso que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es la madre y el milagro de su amor es la madre y el milagro de su amor hoy hoy he vuelto madre a recortar cuantas cosas diante tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar no se cansa